Hola, ¿cómo están? Me encuentro aquí, en el lado de botas. Las estampillas no les puse, pero están cerrados los sobres. ¿Lo hacemos acá adelante? Ya. ¿Habrámoslo aquí? Sí, que se abran. Sí, que se abran, no hay abiertos. ¿Te botas en el 174? Sí. Sí, sí, por favor. Segundo, dos, tres. ¿Puedo hacer ese lápiz? ¿Puedo cambiar? Sí, perfecto. Ahora yo le corto aquí. ¿Cómo se nos están volando los botos? Toma por el clip. Y ahí le ingresan el blanco, amarillo y verde. Ya. Es la hora de almuerzo, así que hay un poquito menos gente. Está mucho más relajado, así que por eso aproveché de hacerle el live. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace un poquito de calor aquí. Ahí está su carnet. Bueno, muchas gracias. Bye. Ya que hace almuerza. Ya un almuerzo. Viene alguien a pedir una foto. Hola, ¿cómo estás? Sí. Súper. Las amigas no me van a creer. Las amigas no me van a creer. 25, 81, 14. 25, 81, 14. Ok. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿De dónde me siguen? Sí. 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 Espérate, que es complicado. Ahí sí. Espérate. Sí, por favor. Espérate. ¿La tomo yo? Ahí ya. Para contar el número. Y a ver que me estás terminado y probando a volante así. Gracias. Perfecto. Te pasaste. Chao. Chao, que estés bien. Ahí se va. Y tres. Con su señora. Y los sellas con la esteque ahí. Nos deja eso a la rica. ¿Cuál es tu? Los tres votos son exactos en el rica. Hay que ponerle algo más. Ya. Ya. Más fotos, más fotos, más fotos. Un momento de... Hola. Vamos a todos. Ya. Ya. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Ok. Más fotos que votos. Pero bueno. ¿Qué tal? Tengo que estar aquí hasta las seis. Que se cierren las votaciones. Ustedes ya fueron a votar. Y luego tenemos que contar los votos. Así que no sé hasta qué hora tengo aquí. A un almuerzo. Nos trajeron helado. Pero no tenemos como mucho tiempo para comer. O sea, de repente no llega gente. Pero llega uno y ya. Paramos de comer. ¿Qué tengo? Oye, me trajeron unas galletas. Le doy gracias. Besitos al niño que lo trajo. Presidente. Y aquí seguimos. Votando. A ver, voy a leer algunos mensajitos. ¿Qué dice? Alexis Cámara. Saludos. 25.81.15. 25.81.15. Les voy a mostrar más o menos las otras mesas de votaciones. ¿Ustedes ya fueron a votar? Espero que sí. Lo mejor es ir a la mañana porque ahora es un calor. Gracias. Gracias, Tazarela. ¿Qué más? Pesas a Coquimbo, Guatemala. Por favor. Uno, dos, tres, viernes. Espero que pase rápido la tarde. Muero por mi Starbucks. Está cerrado, me dicen. Cerraron los Starbucks. Ya, me muero. Miren, aquí les voy a mostrar un poquito de lo que hago. Y con esto lo sellamos. Aquí tengo que guardar cada número de la gente que votó. Luego le entrego sus cédulas. Ese es mi trabajo. Y aquí esto va en el voto para que quede bien sellado y encerrado. Y nadie sepa por quién votó hasta que se cierren las votaciones. De server. Ok. Más mensajes. Este es el outfit que elegí. Tengo unos tacones, pero... Por si es que estoy un ratito incómoda, traigo unos chalitos. Pero en este momento estoy bien porque estoy sentada. Solo me paro para las entrevistas, las notas. Hola, Agustín Gómez, mi niño hermoso. ¿Cómo estás? Muchos besitos. Gracias. Beso a Medellín. Y aquí seguimos trabajando. ¿Qué tal? A ver, ¿dónde más saludos? ¿Tengo cara de tuto? Son exactamente iguales. 6 y media de la mañana. Aquí. Se lo entrega a la señora secreta. Se lo entrega a la señorita. Para que le saque los números. Y los pueda retirar el voto. Besitos. A ver, ¿de dónde me siguen? ¿Venezuela? Por favor. Oigan, ya tiene... Mi última portada de Playboy España. Si aún no la tienen, descárguenla. Váyanse al Instagram de Playboy España. Y descárguenla. Se vueló esto. Ojo con los carnes de ella. Sí, no hay problema. Es tuya. Sí. Así que descarguen las votos. Están maravillosas. Pueden buscar en el www.playboy.com.es y ver las votos de Playboy. ¿Qué más? Me aburrieron. ¿Sabes qué más? Me aburrieron. ¿Va a votar? Aún no votamos nosotros. No me voy a mirar el voto. Así que yo creo que ahora voy a empezar a votar. Aprovechando de que la gente está almorzando. Así que ha dejado de venir un poquito. Hace poco había una fila enorme, enorme. Subí una foto a la historia. No, oye, algo tuyo. Ya, ok. Alguien que esté por aquí en las contas, por favor, tráigame una energética. El Lara. Y like. Necesito, pero yo no me voy a quedar dormida aquí. Ya, a ver. Aquí llega una... Aquí. Venga. Con el lápizito aquí. Aquí. Atiéndame, ¿eh? ¿Me querés? ¿Me querés? No, mira. Ok. Lo ingresas blanco, amarillo y verde en orden. Presidente, blanco, amarillo, diputado. Y consejero regional verde. No me muerda. Me saca de hierro. ¿Y le entregamos el canel? Listo, ahí está su canel. Hasta luego. Chao. No, no me dé la capacitación. Ya. Eso. Eso sería... Sí, también me capacito. ¿Qué tal? No, no me dé la capacitación. Ya vengan a votar, ya. Ya están en las condes. Estoy en el colegio Leonardo da Vinci. Tráiganme una energética. El Lara. Ok. Aquí está nuestra jefa. ¿Qué está votando la jefa? Oye, Dani, no hay votado. Sí, ahora no toca a mí. Sí, porque tienes que votar. Pero no veo la niña. Ahora sí está conmigo. Ay, me lo puedo ir a tomar. A ver, a ver. Vamos a ayudar. Momento. La luz no vea nada. Este lo veía, pero este no veía nada. Dos. Y tres. ¿Qué pasa? Y luego para acá. Y ya. ¿Qué pasa? Gracias. Presidente. Deportado. Ok. Continuamos. Ok. Saludos. ¿Qué hacen? Comen. O sea, que me pica. Dígame qué están comiendo. Están comiendo un asado. Yo en este momento estaría en la piscina tomando sol. Y un último doblez. Y. Sí, eso estaría así. Y lo sellamos aquí con el ticket. Pero. Aquí estamos. Ya. ¿Por quién voy a votar? No puedo contar. Pues si mi voto es secreto. Si gana. No. Se los entrega la señorita para que ella. Ah. Mi presidente. Les digo quién es. Un momentito que están ocupados. Besos a Perú, Colombia, Medellín. Le llaman más gente a votar. Ey. Bueno. Si están aburrido en su casa envíen daniel8833 un mensaje de texto. Para mi gente de Chile que tiene entel. Solamente ustedes pueden. Si envían ese mensaje de texto le llegará una foto mía. Fotos que no están en redes sociales. Ya. Un momento. Ven. Demelo. Eso. Y por orden de color. Blanco, amarillo y verde en la inglesa. Este es amarillo. Y el verde es el último. Voy a hacer la entrega de los votos y les voy a explicar cómo se dobla. Don Alfonso. Hasta luego. Ok. Bueno, eso. La idea era mostrarles un poquito mi labor que estaba haciendo hace rato que no hacía online. Les mando un beso gigante. Espero que estén muy bien, pero que estén muy bien, que tengan una linda tarde, que hayan ido a votar. Dejen la piscita ahí. Y le damos un último doble de color. Y le damos un último doble de jardín. Y nos lo sellamos aquí con el sticker que trae. Se lo ingresa por orden de color. Una vez que salga de la cámara. Un poquito, blanco, amarillo y verde. Ahí. Dejen su papelito. Y su canel. Eso sería. Hasta luego. ¿Qué? Sí. Gracias. Sí, perfecto. Ahí trae los tres. ¿Y eso? Hola, bueno. Fácil. Bye. Bye.